¡Suscríbete al canal! Bueno, pueden hacer en este momento el curso, que va a comenzar mañana a las 9 de la mañana. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a llamar a Mercedes al 0424-174-9493 para que soliciten toda la información. Bueno, de este es común, vamos a llamarlo un kit, ¿no? Porque trae hasta la guía incluida. Sí, Mimi, ¿qué es lo bueno de los videos? ¿Sabe que hay personas que se encuentran, lo que tú dijiste al comienzo, en el interior del país y no pueden realizar el curso? O también pasa, por ejemplo, yo estoy mañana en curso y tengo un compromiso, un matrimonio, un bautizo, el cumpleaños de mi esposo, no puedo ir a recibir el curso. No se preocupen porque tienen el DVD que lo pueden ver, el video, del primer nivel que lo pueden ver perfectamente en su computadora. ¿Qué es lo bueno de los videos? Que los videos los veo cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y lo repito cuantas veces yo quiera. Exactamente, maravilloso. Entonces no hay manera que no entiendas, súper sencillo, facilito. Ajá, aquí estamos viendo también para que las amigas vean el algodón de azúcar. Sí. ¿Cuántos colores vienen de algodón de azúcar? Tengo 20 colores diferentes. Muy bien, 20 colores que igualito te los pueden solicitar. Yo quiero mostrar, voy a sacar aquí el algodón que es el mismo con el que Mercedes está trabajando. Los colores son preciosos. Sí, sí, súper de vos. Mercedes, me imagino rinde muchísimo para cualquier tipo de proyecto. Esto no es de comer, ¿no? Hay que avisarle a Eduardo, porque Eduardo... Él no se vino a desayunar. No, 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 es que todos los días él está pidiendo algo de comer. Es más, mis amigos, Eduardo cumpleaños el domingo y colocó una cesta afuera para que le coloquen galletas, chucherías, todos los ponquecitos, todo lo que a él le gusta. Así que, Eduardo, ya saben, afuera hay una cesta, ustedes llegan, tocan la puerta y dicen, aquí le traigo una donación para nuestro querido Eduardo, que ustedes saben que todo, él se antoja de todo. Ajá, Mercedita, ¿qué dices, Eduardo? Colaboren con él. Colaboren con él. Vamos a colaborar con Eduardo y su cumpleaños. Mira, este, Mercedita, entonces, ¿más o menos cuánto pesa esto? 40 gramos. 40 gramos. De todos los colores, aquí este verde está precioso, me fascinan las combinaciones. Todo, sí, sí, sí. Sabes que hay veces que las alumnitas me llaman por teléfono y me dicen, por favor, mándame los colores que más se muevan, los colores más vendidos. Ok. Todo depende del gusto de cada quien, como dicen, el bonito y el feo no existen, todo depende de los ojos que lo miren. Exacto, eso, Mercedita, muy inteligente. Bueno, saliste a la madre. Entonces, pasa eso con los colores. Ajá. Es depende del gusto de la persona. Ok. Hay colores, por supuesto, que son claves, porque a mí me fascina el fucsia. A mí también. Y el beige es muy importante también. Ok. Porque con esos colores puedes trabajar varias técnicas y puedes darles toques a algunas piezas, ¿sí? Ok, miren aquí, aquí hay una fusión de dos colores en estos arcillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, bellísimo. Bueno, vamos a seguir con tu explicación que todos mis televidentes quieren aprender muchísimo de la técnica del algodón de azúcar. Ok, Merceditas. Ajá, mira, Mimi, aquí voy a continuar, voy a repetir de nuevo el punto, voy a agarrar, aquí ya tengo una de las esferas hechas, pero voy a hacer otra, por si algunas tomaron el canal tarde, el programa tarde, no a tiempo, para que sepan cómo se hace. O si quedaron con alguna duda, agarro mi algodón de azúcar y empiezo a filtrar con la agujita, ¿sí? De arriba hacia abajo, con cuidado, pendiente que no se vayan a pinchar. Si ustedes están con su mirada fija hacia la pieza, difícil que se pinchen, ¿sí? Hay veces también que me llaman por teléfono y me preguntan que a partir de qué edad yo acepto a las niñas, porque como ahorita hay varias chicas en vacaciones y quieren hacer actividades, me solicitan el curso. Este, pueden meterse niñas de cualquier, desde 6, 7 años, pero todo depende de la habilidad que tenga la niña, eso lo va a saber, es la mamá. Ok. Si, eso no lo sé yo. La mami es la que va a saber, dice, mira, mi hija puede, perfectamente, ponte unos 10 años, mi hija puede, tiene habilidad, ha trabajado con agujita y no hay ningún problema. Ajá, ok, perfecto. ¿Sí? Eso lo saben son ustedes, porque hay veces que nosotros pensamos que los niños porque tienen 8, 9 años, ay no, ese niño está muy chiquito y ahorita los niños están más avanzados que nadie. Sí, señor, son niños, bueno, no vuelan porque no tienen nada. Exacto, entonces eso lo vas a ver, es la mami. Ok, perfecto. Si la niña tiene la habilidad para trabajar. Y estas, por ejemplo, estas pulseras para las chicas de 16, 15 años, 18, 20, que quieren hacer esto, empezar su propia... Mi, mi, yo tengo 30 y me lo pongo. No, ¿cuál es 30, Mercedes? No digas tu edad, que tú tienes 15 años, porque si no van a sacar la edad de tu madre, por favor. Ah, por favor, no sabía lo malo, ya, ya lo siento. Exactamente, miren las pulseras bellísimas que nos trajo Mercedes Navarro, ok, Mercedes, que es lo importante cuando te vas a colocar estas pulseras, que trates de vestirte lo más neutro posible. Ok. Un blue jean, unos tapones azules, tu blusa blanca y tus pulseras. Ay, bellísimas. Al igual que las carteras. Ajá, Mercedes, todo esto es algodón de azúcar, aquí no hay nada ni de metal, ni de plástico y todas elaboradas con esa misma técnica. Sí, sí, sí. Ok, Mercedes. Ajá, mi, mi, mira, aquí seguimos, si se fijan, yo no me quedo en un mismo punto, yo le doy con mi agujita de algodón de azúcar por todos lados. Traten de hacer movimientos de esta manera, ¿sí? No hagan este movimiento todo el tiempo, que trabajan y hacen este movimiento, o trabajan y hacen este movimiento porque les va a quedar cilíndrico. Ajá. Tienen que darle por todos lados. Mimi, si te fijas, no me quedo parada en un mismo punto, ¿sí? Ajá. Ajá. Le voy dando por todos lados. Ok. ¿Qué sucede? Que tú vas a sentir y vas a ver hasta dónde vas a llegar con tu agujita de algodón de azúcar. Ajá. Luego de esto vas a trabajar con agua caliente y jabón. A mí particularmente me fascina trabajar con la aguja. Entonces yo, mientras mejor fieltrado me quede con la aguja, me es más fácil trabajar con el agua caliente y el jabón. Ok. Me es más sencillo, más rápido. Ya que la esfera no va a quedar suavecita, no va a quedar blandita, va a quedar durita. Ajá. ¿Cuánto tiempo más o menos demoramos para realizar una pulsera? Mira, todo depende de la habilidad de cada quien, de cómo tomes el trabajo. Ok. Porque tú lo que tienes que hacer, que es lo que yo les recomiendo, en un día hacer puras esferas. Ah, ok. Y los otros días armar pulseras. Ajá, no, pero estoy muy bien con la mire. No, 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 se te enredó la lengua, no importa. No, no, dormida. Les voy a dar el teléfono de Mercedes, 04241749493. Recuerden que Mercedes está este fin de semana en lechería. Próximamente tiene cursos en diferentes partes del país. Les invito a visitar nuestra página web de Tremenda Luna para que vean la información de los diferentes cursos que va a tener Mercedes Navarro. El curso de mañana comienza a las 9 de la mañana, termina a las 3 de la tarde. Mis amigas de Los Teques, San Antonio de los Altos, que están interesadas en invitar a Mercedes para que vaya a dictar los cursos. Igualito, mis amigas de Mérida, el Vigía, el TAC. Ay, Mercedes, vas para el TAC y va a dictar cursos, ¿no? Sí, voy a San Cristóbal el 13 de agosto. Ajá. Estoy en Caracas el 20 de agosto y estoy en Barquisimeto el 27 de agosto. Muy bien, esas son las fechas que tiene Mercedes Navarro. Así que todos ustedes pueden acercarse a, bueno, donde ella va a estar realizando el seminario. Ok, mimi, mira, aquí ya tengo mis dos esferas, tócalo. Ok, ya, están duritas, ¿sí? Mira la diferencia, miren cómo estaba. Sí. Miren cómo estaba la esfera. Ok. Sí, ahora, así estaba, mira cómo queda. Ok, perfecto. Si ves que las dos tienen más o menos el mismo tamaño, ¿cómo conseguí esto? Primero, tomando la medida, que fue lo que hice al principio, ¿sí? Muy bien. Porque si no, una me hubiese quedado mucho más pequeña que la otra. Ok. Siempre tengo que tratar de tomar las medidas para que las esferas me queden más o menos del mismo tamaño. Ok, perfecto. Que igual, si no les queda exactamente iguales, no se preocupen porque recuerden que esto es un arte. Muy bien, y tú tienes unos arcillos de corazón precioso que realizaste con la técnica de algodón de azúcar. Por eso les digo a todas las chicas de aquí, de la zona, a aprovechar que Merceditas va a estar dictando el seminario el día de mañana. Y las que no puedan, bueno, las invitamos a que se acerquen a partir de esta tarde a adquirir el DVD con el video completo del primer nivel. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de detalles mágicos. Alexa, mira este chal. Ahora te lo va a mostrar más de cerca. Vamos y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!